Como semejante, aquí va, para la señora cocinera, ay se cayó Les cuento mis amigos que estoy aquí de visita donde mi abuelita y mi mami Y esta vez pues yo no he traído la carne, pero aquí tienen carne, miren Con qué belleza de pescados estamos aquí Y como por temporada de Semana Santa en nuestra familia, pues en nuestro oriente Se come pescado, porque en la Semana Santa no hay como comer carne roja más que pescado Si ven, como siempre les digo, nosotros en el campo tenemos todo Aquí ya tenemos la yuca cocinada Miren, y mi mami se hizo un tonguito de pescado pequeñito Porque ella dice que le gusta el pescado pequeñito cocinado ahí mismo en la yuca Ahora sí, lo que vamos a hacer hoy es nuevamente un caldo shuar, pero esta vez con namaku de río O pescado de río quiero decir, miren El blanquito que lo vamos a poner aquí Eso También vamos a poner una anguilla, nosotros siempre con toda la tripita le dejamos bien lavadita y le ponemos así Miren Y vamos a poner un pescado mueludo, dice mi abuelita Eso, ve Solo estas ricuras disfrutamos aquí en el campo, nosotros Nosotros que nos gusta estar con mucho ush Eso, ve, otra anguilla Y vamos a poner solo para comer hoy día A ver, aquí va otro Eso Ahora sí, miren, ya está nuestro pescado todo Pues en sí, nuestro pescado pues es suavita su carne Entonces vamos a empezar a servir Este es el blanco Y vamos a poner un poquito de caldo Eso Ponemos caldito Si ven, así son nuestras comiditas aquí Sencillitas Pero ya saben Ricas y potentes en vitamina Ahora sí, me voy a sentar con mi abuelita y mi mami Para disfrutar esta comida Eso Si ven mis amigos Y es así como nos quedó Este delicioso caldo de pescado de río O de agua dulce O de agua dulce Como más le conocen en otros lugares Pues nuestras quebradas así son Ricas en pescado Si ven, nosotros aquí en nuestro campo En nuestro oriente En mi enni especialmente Siempre nos alimentamos de namacu de río Si, miren Así se disfruta un caldo aquí en mi casita El día de hoy El día de hoy junto a mi abuelito y a mi mami Que disfrutamos de esta rica merienda Aunque ya está nochecito Pero así son nuestras merienditas Bien ricas Bien calientitas Para irnos a dormir Y conmigo mis amigos Nos vemos en un próximo video Pongan pujot a mi crew Máquete Muchas gracias Chao, chao Chao, chao Chao Chao